Aquí en la zona norte del estado de Veracruz, en el municipio de Casibre de Teayo, utilizamos un dicho que dice, y es muy popular, la culpa no la tiene el indio sino quien lo hace con el padre, tiene mucho de verdad, hay gente que se permiten cosas que no deben de hacer, entre ellas ofender, para el ser humano siempre es más fácil ofender, insultar, urlar, abusar, pisotear, difamar, joder y chingar. Es esa gente que se va a estudiar afuera, que aprenden un oficio, que se desarrolla, pero que de cultura no tienen nada. Así como se van regresan, llenos de conocimiento, pero vacíos, llenos de un orgullo tonto que se cargan, que nada más llegan para molestar gente, aludiendo muchas cosas, que muchas consecuencias que provocan. Ellos se han dedicado a insultarme, a pasearse como ese que va ahí con sus notas, a vigilarme, a provocarme, a molestarme, aludiendo al asunto del narco. Pero en ese asunto, en ese mundo bajo, yo nunca he estado. Es una equivocación errónea, es un favor pagado, es una difamación hecha por otros. Yo vivo mi vida tranquilo. Aunque me estén despedazando, aunque me estén criticando, aunque me estén molestando, siempre doy gracias a Dios, por saber, por conocer la verdad. Casan con sus motos para provocar los perros, que tienen todos los vecinos, porque desde mi llegada a este rancho grande, todos se han dedicado a molestarme. Ricos, pobres, ignorantes, sabios, inteligentes, tontos, güeros, blancos, morenos, chaparros, altos, hombres y mujeres de todas las edades. Utilizando todos los medios para estarme molestando, para decir cosas que no son. He sabido dar mi lugar, y he respetado sus vidas, pero ellos no me respetan a mí. Son tontos. Sus mentes pobres, sus ideas ridículas, las aplican en un contexto en el que no cabe nada una cosa con otra. Porque en este mundo nacemos, vivimos y nos morimos. Ahorita somos y mañana estamos, ya no estamos. Somos carne, nos volvemos huesos, polvo y nada, ni el recuerdo siquiera queda. Hay que dejar un recuerdo siempre bonito, con la existencia de la gente en un lugar. Pero, como dice una amiga, les escurre el anaqués. Yo ya sé que nada más están suscritos a mi canal. Tengo 105 suscriptores. Yo sé que nada más están suscritos para ver qué publicó. Nunca opinan, nunca ponen un like, nunca ponen una respuesta, ninguna sugerencia. ¿Por qué? Que no les interesa. Que se interesa hacer daño, que se interesa causar males, pero que no les causen a ellos porque se ponen como perras. que se interesa. Hasta gritan. Se carcajean como pendejos. Esos son los tontos que tienen una vida vacía. Con esos yo no me junto. Preferible vivir solo, que mal acompañado. Todos, mi casillo y el tía yo, me han retirado su amistad. Las mujeres se cruzan de una casa a otra para comentar de mi vida. Se preocupan mucho por eso, pero no le dan solución a eso porque son parte del crimen organizado. Desde hace muchos años he estado aquí. Desde que mi llegada ha sido desde que llegué. Desde Mexicali, Baja California, donde ellos dijeron que yo me vine porque yo tenía asuntos pendientes allá. Gracias a Dios que nunca he tenido asuntos pendientes en ningún lado. He dedicado a trabajar, he vivido mi vida como a mí me gusta, como a mí me acomoda y como me conviene. Sin pasar los límites, sin hacerle daño a nadie y sin alterar nada, ninguna circunstancia. En ninguna situación, con mi conciencia siempre tranquilo. Pero para eso están suscritos. Para ver qué es lo que opino. Para darse cuenta de lo que hablo de ellos y después confabularse unos con otros y hacerme daño. Yo ya sé. Yo ya lo sé. Todo eso lo sé. Pero me mantengo firme en mi decisión de vivir mi vida tranquila. Y atrás de mis espaldas ellos están para seguir haciendo sus porquerías, sus cochinadas, sus marranadas. Hombres y mujeres de todas las edades. Hasta con santería, brujería y hechicería. Para molestarme porque yo tengo mi conciencia muy tranquila. No sobrepaso los límites, ni me dirijo a ellos, burlándome. Siempre sigo sincero, honesto, recto y correcto. Tanto con mi amistad, como con un amigo. Enemigos nunca he tenido. Ni altercados, con ningún narco, ningún político, ningún líder, ni nada. Baso mi vida en trabajar, en superar mi situación. Gracias les doy a mi Dios Jehová por conocer y por saber la verdad. La verdad. Gracias.